Hola Trayer, el día de hoy te voy a enseñar exactamente un paso a paso de cómo comprar tu cuenta de fondeo directamente en FundecNet a través de tu teléfono celular es algo que me han venido preguntando mucho y acá te voy a directamente dar el paso a paso lo primero que tienes que hacer es venirte directamente a la descripción de este video vas a conseguir un link que te aparece en color azul y te va a aparecer directamente un cupón de descuento con ese cupón de descuento básicamente si lo aplicas tienes directamente un descuento en comprar tu challenge entonces, ¿qué vamos a hacer? le vamos a dar clic primeramente directamente en el botoncito azul, en el link que te aparece en azul y vas a elegir directamente tu navegador, si tienes directamente iPhone pues vas a elegir Safari si tienes Android pues eliges Chrome que es el que vas a estar utilizando en este caso le voy a dar directamente Safari que es el que utilizo yo actualmente normalmente la página muchas veces te aparece en inglés o a veces te aparece en español dependiendo del idioma en el que te aparezca lo puedes traducir le das en la opción de menú y acá te aparece directamente para elegir el idioma que tú quieras estar directamente traduciéndolo lo primero que vamos a hacer es registrarnos ya que la plataforma nos pide registrarnos para poder comprar una cuenta de fondeo le damos en donde dice directamente iniciar sesión pero acá es como si ya tuviéramos el usuario y la contraseña en este caso es un tutorial desde cero le damos clic en donde dice registro a darle en la partecita bajada donde dice registro le damos a colocar acá directamente nuestros datos por ejemplo Asdrubal, en este caso Andrade recuérdate que tiene que ir todo verificado porque esto te lo van a pedir verificado una vez que pases tu cuenta de fondeo te pide un correo electrónico en el cual tengas acceso tienes que contener un correo electrónico porque te van a enviar un código de verificación colocas directamente el Gmail ahí puede ser Gmail, Hotmail ustedes eligen el país de residencia tiene que ser una dirección chicos que sea validada para que lo puedan tener tenemos para crear una contraseña vamos a usar en este caso la contraseña que me está generando directamente iPhone bien yo aquí a copiarla para tener el acceso directamente a la contraseña y acepto términos y condiciones voy a dejar la contraseña por aquí para que no se me vaya a olvidar en este caso para no tener inconvenientes más adelante tienen que tener la contraseña que que le están dando, vale entonces una vez que tenemos la contraseña lo que le vamos a dar a la opción directamente registro para poder registrarnos directamente a la página nos piden directamente el código de verificación donde vamos a conseguir ese código de verificación como te comenté vas a ir directamente a tu correo electrónico y acá te tuvieron que enviar directamente un email directamente de confirmación acá vienes buscas el código de verificación que en este caso acá fíjate que es 30, 56, 38 lo copias bien y lo pegas directamente en tu plataforma le das a opciones pegar verificar email ya tienes directamente creada tu cuenta de FundecNet en este tipo de escenario lo que vas a colocar acá directamente es tu correo electrónico en este caso iPhone como me generó la contraseña lo hizo de manera más fácil correas tu correo electrónico en la parte de arriba y en la parte de abajo lo que haces es colocar la contraseña que creas una vez que estás acá lo que haces es traducir primero chicos si está en inglés siempre traduzcan al idioma directamente de que ustedes mejor conocen entonces venimos para acá buscamos la opción donde dice para traducir acá traducir al español traducimos al español ¿para qué? para poder tener en cuenta para poder leer e interpretar todo chicos tenemos que leer toda la información antes de poder hacer cualquier tipo de acción en este caso ya tengo directamente esto lo que va a hacer es comprar un challenge damos donde dice iniciar prueba o iniciar desafío está de iniciar prueba pero vamos a darle donde dice iniciar desafío porque queremos comprar un challenge acá tenemos diferentes tipos de opciones como es el de 6 mil el de 15 mil el de 25 el de 50 el de 100 el de 200 mil dólares tienen diferentes tipos de challenge para poder comprar en el estelar fíjense que te aparece varias opciones te aparece estelar te aparece estrellas elite te aparece evaluación y spread te va a dar una recomendación si eres una persona nueva si ya tienes un poco más de conocimiento más adelante voy a generar un video referente de tema pero vete a la parte de evaluación que son dos etapas una etapa donde tienes que pasar el 8% y la primera etapa donde tienes que pasar el 10% y la segunda donde tienes que hacer el 8% ya está ya la estelar y la estrella elite y el spread todo lo demás es un tema un poco más avanzado que va a crear un próximo video donde va a estar explicando exactamente cuál es la diferencia entre cada uno de los planes que tenemos acá en este caso lo vamos a hacer con evaluación vamos a simular que voy a comprar una cuenta de 50 mil dólares tengo estos términos y condiciones que tengo que leer chicos por favor lean los términos y condiciones antes de poder hacer la compra de algún producto o algún servicio vienen acá dice lo que te van a dar una vez que pase la primera fase te vas a recibir el 15% de beneficio en la primera etapa lo que tienes que hacer es el 10% en la segunda etapa tienes que hacer un 5% pérdida máxima diaria son 5% pérdida de general son 10% días mínimos de negociación son 5 días reparto de ganancias hasta el 95% trading noticias si te permite entregar en noticias primera recompensas mensualmente tienen que leer chicos tienen que leer bien puedes comprar de 50 puedes comprar de 100 vamos a hacer el ejemplo con una cuenta de 100 mil dólares para que la tengamos actual cuánto vale mi cuenta de fondeo fíjate que vale 539 dice obtener plan y dice 500 549 fíjate que dice 549 pero te estoy dejando un enlace para que tengas un descuento ya te vamos a hablar directamente el descuento ya tenemos estas opciones que tú puedes visualizar arriba tienes otras opciones arriba que la vamos a ver en otras en otras ocasiones le damos en donde dice obtener plan bien y acá aparece directamente que tengo que pagar 549 que va a ser el pago para yo tener directamente mi evaluación de 100 mil dólares ya esto no lo puedo modificar ya lo que elegí lo tuve que elegir la primera vez acá no lo puedo modificar elegí un chalet de 100 parte de evaluación y meta teger 5 lo puedo cambiar a meta teger 4 meta teger 5 dependiendo de la plataforma que yo quiero utilizar y el broker que va a utilizar va a ser este acá no te pongas a cambiarle que si es pan 10% y todo lo demás porque lo que te termina es aumentando los costos todo esto te termina aumentando el costo al momento de poder pagar tu cuenta de fondeo entonces simplemente déjalo déjalo así que así te va a salir por este valor que está aquí que es de 549 una vez que tenemos esto acá simplemente le damos a la opción de continuar porque vamos a ir directamente a hacer el pago fíjate que dice que tienes que pagar 549 te aparece que es la cuenta de 6 mil dólares te aparecen todos los datos acá entonces vamos a colocar un cupón de descuento en este caso van a colocar el cupón de descuento que dice asdrubal 5 ese te va a brindar un descuento para que para que no tengas que estar pagando directamente todo en este caso fíjate que te hacen un descuento por una cuenta de 100 mil de 27 dólares para que tú puedas te ahorras directamente esos 27 dólares en cualquier challenge que te van a dar te van a dar directamente descuento utiliza la de 5 mil la de 6 mil la de 15 mil la de 25 mil o la de 50 mil en cualquier opción te van a dar un descuento es que si aplica directamente el cupón para que te puedas ahorrar ese dinero allí acá tienes varias opciones de pago como lo puedes visualizar en esta parte acá nos vuelve a aparecer el inglés lo podemos volver a traducir lo traducimos directamente al español bien y puedo pagar directamente con tarjeta puedo pagar con criptomoneda con pago local o con google pay yo elijo directamente con cualquier método que yo quiera pagar si quieres pagar con tarjeta de débito o crédito simplemente le da la acción acá en la dice débito o crédito en la primera opción bien bien es que tienes en la primera opción te va a aparecer para colocar directamente los datos acá va el nombre de la tarjeta si la tarjeta está a nombre tuyo o no está a nombre tuyo el apellido la dirección tiene que ser una dirección de residencia vamos a poner acá Venezuela por ejemplo hipotético nada más Lara código postal y un número telefónico ese es el número de teléfono por si acaso tienes que colocar acá el número de la tarjeta acá te deberías colocar el número como tal de la tarjeta que tienes cuál es el número que sale en la tarjeta bien ahí tendrías los códigos de la tarjeta recuerda que son 16 números la fecha de vencimiento de la tarjeta vamos a poner meses el mes y el año sería vamos a poner mes 11 año 2026 tendría que ser 2611 bien fecha el código de verificación vamos a colocar un código de verificación y acá un nombre directamente de la tarjeta bien aceptas términos y condiciones bien y lo único que tienes que hacer directamente o sea a la hora de aceptar los términos y condiciones sale donde dice la opción de pay a mí no me da la opción de pay allí porque el número que estoy colocando de tarjeta ahí es erróneo simplemente acá es el ejemplo si vas a hacer el pago directamente con tarjeta si no vas a hacer el pago con tarjeta sino por criptomonedas o por pago local vamos a aplicarte primero el pago local le damos clic en donde dice el pago local y te va a aparecer el método de pago directamente de alguna parte directamente en vivo para que tú puedas hacer el pago si está disponible en tu país si se encuentra disponible en Colombia en Perú en Chile en México hay métodos de pago acá en Venezuela no hay ese tipo de método de pago por Google Pay también lo puedes hacer lo que sería por iPhone que sería por Safari o lo puedes hacer por Google Pay que es la opción directamente cuando tenemos Play Store o tenemos lo que sería iStot iStory lo otro es criptomonedas que es la opción más fácil cuando le damos a la opción de criptomonedas que sería esta opción acá se nos aumentará un poquito el costo pero es normal por pagar por criptomonedas seleccionamos la criptomoneda que vamos a estar utilizando recomendación utiliza VST tienes las otras maneras para poder hacer la compra si ya tienes experiencia con criptomoneda puedes hacerlo con cualquier otra presta mucha atención acá porque es muy importante a la hora de poder hacer el pago para que tu dinero no se vaya a otra parte utiliza la recomendación de VST y vas a elegir la red de Trun TRC20 TRX Trun esa no la primera ni la tercera la segunda opción eso te va a permitir pagar con la red más económica y la red más rápida para el momento de hacer el pago si tú colocas acá y colocas la primera opción y envías como te acabo de decir vas a perder tu dinero lo importante es acá VST y la ha dado la opción de Trun una vez que tienes esa opción lo que vas a hacer es directamente siguiente ten presente te van explicando exactamente lo que tienes que hacer verifique la transacción le damos reconozco que he leído y le damos directamente a proceder cuando le damos directamente a proceder te deberías haber leído los términos y condiciones que si vas ahí te está diciendo que si envía el dinero a otra billetera que no es la que ellos te están recomendando aquí pues yo básicamente no se hacen responsables algo así entonces acá tienes el código QR para poder escanear el código QR y en la parte de abajo te aparece directamente la dirección de esto entonces simplemente no dice la opción de copiar te dice que dice 565 dólares punto 47 centavos eso es lo que te deberías transferir a donde por UST directamente a la red de Trun que vas a hacer te vas directamente a tu billetera de Binance bien sea te hagan a Binance o la billetera que tengas tú actualmente le das en donde dice la opción de retirar en este caso aquí bien vamos a fondo la parte de retirar le damos donde dice retirar retirar voy a elegir la moneda que en la que quiero retirar en este caso va a ser UST fíjate que si tienes Bitcoin y todo lo demás en este caso va a ser simplemente UST a través de la red de cripto le doy en esa opción acá en la parte de arriba puedo con esta parte escanear el código QR si tengo el código QR en otra parte lo puedo escanear o puedo hacer lo que sería pegar directamente la dirección de mi billetera una vez que tengo la dirección de la billetera lo que hago es seleccionar acá la red no es solana es la red de arriba que dice Trun TRC20 acá elijo el monto que me están diciendo a pagar en este caso me dice acá exactamente cuánto es 565.47 565.47 y simplemente en este caso no tengo los fondos suficientes porque este para un ejemplo le doy a la opción directamente de retirar fíjate que la comisión de la red es de un dólar entonces si la comisión de la red es de un dólar entonces te tocaría 566.47 bien le dejaría la opción a retirar y una vez que salga el retiro simplemente te vienes lineas a la plataforma y la plataforma va a enviar directamente tus credenciales aproximadamente entre 15 a 30 minutos más tardar para enviar directamente tus credenciales una vez que tengas tus credenciales simplemente lo que vas a estar haciendo es ingresando directamente a la página ya con tus credenciales y lo vas a conectar con MetaTiger 4 voy a hacer